Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado un ataque devastador sobre un convoy ferroviario militar ucraniano. Este golpe, ejecutado con precisión por la aviación táctica, las tropas de misiles y la artillería, no solo desmantela una arteria vital de suministro para Ucrania, sino que también señala una victoria estratégica para Rusia. Esto ha pasado cerca del poblado de Udashinoye, al noreste de la capital de la República Popular de Donetsk. En un mundo donde la OTAN intensifica su presencia, este ataque subraya una afirmación indiscutible de la capacidad de disuasión rusa. Una advertencia clara del Kremlin que no tolerará intervenciones externas. Para esto tenemos un informe de nuestro equipo que vamos a comentarlo, vamos a reaccionar. Adelante, Lorenzo. En un acto de defensa legítima, la aviación táctica, las tropas de misiles y la artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia han llevado a cabo un ataque fulminante contra un convoy militar ferroviario perteneciente al ejército ucraniano al noroeste de la capital de la República Popular de Donetsk. La operación representa una victoria significativa para Rusia, ya que elimina una gran cantidad de elementos de tropa y recursos militares enemigos, debilitando considerablemente las capacidades ofensivas y defensivas de las fuerzas ucranianas. Este golpe preciso demuestra la superioridad militar rusa y su capacidad para desbaratar las tácticas de sus oponentes. La aviación táctica rusa ha demostrado su habilidad en localizar y neutralizar objetivos enemigos móviles y los trenes militares se han convertido en objetivos muy apetecidos. La participación conjunta de las tropas de misiles en este ataque es un ejemplo de la importancia de estas unidades en la estrategia militar rusa. Por otra parte, la artillería de Rusia ha sido fundamental en este y otros ataques de importante magnitud, demostrando su capacidad para destruir objetivos en distancias considerables con gran precisión. La estructura de fuerzas combinadas que utiliza Rusia es un esquema altamente eficiente en las operaciones militares que realiza. La OTAN ha estado aumentando su presencia militar en la región, lo que ha generado tensiones con Rusia y este ataque puede verse como una afirmación de su capacidad de disuasión. El Kremlin deja claro una vez más que no tolerará la entrada de armas occidentales en Ucrania. Bien, información es clara y concisa. Esto sucedido en Donetsk, digamos, esta zona de disputa que Rusia la declaró como independiente en el momento del conflicto, todavía está que arde. Occidente no termina de hacerse la idea de que esto ya no es Ucrania y siguen los combates ahí. Y Rusia con esto ha dado un mensaje claro y conciso. Estamos acá y no nos vamos a ir de acá. Es un lugar independiente, así que vamos a estar acá metidos nosotros y nosotros no vamos a salir. ¿Cómo lo ha demostrado? Con estos misiles, con este ataque, a ese sistema ferroviario que llevaba armas, llevaba tropas, llevaba, en fin, cantidad de cosas. Igual los invito a leer el, ver el informe completo igual. Pero igual, digamos que esta, esta parte rusa, estas tropas rusas, este ejército ruso ha sido claro y conciso en esto. No se van a ir, no tienen por qué irse. Y la OTAN es el verdadero invasor, junto con Ucrania, ¿cierto? Que por cercanía geográfica claramente está ahí, pero no tiene ningún otro interés que, entre comillas, recuperarlo. No porque le interese tener de nuevo ese pueblo y abrazarlo y decir, eres, siempre has sido Ucrania, ¿no? ¿Por qué le importa? Porque si es que no lo tiene en ellos, lo tiene Rusia. Básicamente ese es el pensamiento. Es decir, no, es mío. ¿Y por qué es mío? Porque no es tuyo. Básicamente es una tontería completa que ya ha sido rebatida varias veces. Pero bueno, este, este ataque, este ataque ruso ha sido realmente fulminante y esta zona de Donetsk realmente está que arde en el sentido, en el sentido que lo querramos ver realmente. Realmente es algo demoledor. La fuerza rusa es demoledora, no solamente con Ucrania, sino con las tropas de la OTAN, con el armamento de la OTAN, porque este sistema ferroviario que tenía, armas ucranianas hechas en Kiev, cuesta dudar, ¿no? Duda mucho, hay que dudar mucho de eso, hay que tener información que nos dan los medios occidentales. Occidentales por las potencias occidentales, claramente. Entonces, son de la OTAN, son occidentales, sí, se fueron destruidas, sí, y esto me remonta mucho a la, a las veces en las que Rusia acabó con estos misiles de artillería y tropas, incluido occidentales, de la OTAN, de Ucrania, y también con lo que corresponde a cómo se quedan a veces con el armamento, como las tropas, que están muy mal capacitadas, obviamente, que son personas civiles con un conflicto de la noche a la mañana, dejan tirar las armas porque luchan, corren por su vida, prácticamente. Entonces, lo que van a hacer ellos es dejar las armas y Rusia lo que hace es tomarlas agradecidos y decirle, gracias, Sotan, por el regalito, gracias, Ucrania, por el regalito. Digamos que es básicamente eso. Y ahora lo que se ha visto es algo realmente, como un momento demoledor, algo que en el sentido literal está que arde. Nos sigamos con el video, Lorenzo. El ataque se produce en un momento crucial del conflicto en Ucrania, cuando las fuerzas rusas avanzan de manera indetenible en el Donbass. La eliminación de este tren allana el camino para un avance más rápido y efectivo de las tropas rusas, lo que podría conducir a una victoria decisiva en la región. La destrucción del tren militar es un movimiento estratégico que refuerza la posición de Rusia como una potencia militar importante. Demuestra su capacidad para proyectar su poder en su región de influencia y de disuadir a cualquier adversario potencial de emprender acciones hostiles. Rusia tiene derecho a defenderse y a proteger sus intensas e intereses legítimos en la zona, lo cual incluye la neutralización de amenazas externas. Este ataque demuestra la fortaleza y determinación del gobierno de Vladimir Putin en salvaguardar la seguridad y estabilidad de su país y de la región. La reciente acción militar de las Fuerzas Armadas de Rusia en el convoy ferroviario cerca de Udach-Noye y la estación ferroviaria en Balakleya es un recordatorio de la importancia estratégica de la región. La ubicación geográfica de Ucrania en la frontera entre Europa y Asia la convierte en un punto de interés para Rusia. Como resultado de tan estratégica ubicación, la devastadora operación militar pudo estar destinada al aseguramiento de las rutas de suministro y comunicación cruciales para Rusia. El ataque fue contundente, como siempre nos tiene acostumbrados las fuerzas de defensa de la Federación Rusa. El tren militar ucraniano transportaba soldados, armamento y equipo bélico occidental. Esto sugiere que Rusia está enfrentando una amenaza inminente de fuerzas militares extranjeras en su vecindario. El ataque ha sido una acción directa para contrarrestar dicha amenaza. Rusia no es ningún tonto, lógicamente, como lo comentó justo antes de finalizar este informe que agradecemos al redactor que lo hizo, lógicamente. Rusia no es tonto, sabe que no solamente presidencia ucraniana, porque si no lo ha sido al principio no lo va a ser ahora, claramente. Entonces, lo que hace es responderle a Ucrania, que permite que estas personas entren, Ucrania, digamos, por el ejército, por el gobierno, excelencia, que ya sé cómo quiere el dictador, en fin, y le responde a ellos y también a Occidente, a la OTAN, que están metiéndose porque, claro, no es que van a ayudarlo por buenitos, ¿no? Porque Ucrania me caíste bien, me gusta tu comida o tal cosa y vamos a apoyarte. No, lógicamente no. Lo que hacen es por intereses y acá, como también se señala, Rusia también defiende lo que es sus intereses y claramente es algo, pero claro, son intereses que pertenecen a su región, a su zona. Y claro, en cierto punto también se entiende la Ucrania, pero ya no se entiende cuando se meten a otras personas, a otros países, a otras potencias, que nada tienen que ver con la zona geográfica porque no están ni cerca de eso, de ese lugar, claramente porque tienen otras cosas en mente. Robar recursos, asediar a Rusia, como lo hacían desde que se llamaba una soviética, por ejemplo. Entonces, tienen muchos intereses, pero de esos intereses no éticos. El control de la población, el que Rusia vuelve a ser esa nación campesina, atrasada, como lo era en la época del Zar, por ejemplo, como lo era Rusia. Entonces, cuando tenemos estas cuestiones decimos, los intereses rusos son igual que los de la otra, los occidentales, como nos quiere hacer ver Occidente, la prensa occidental, claramente no. Nuevamente, que alguien quiera defender o quiera sobreponer sus intereses en una región cerca, es algo claramente básico. Por eso han habido en la historia del mundo, en la historia internacional, de la geopolítica, disputas territoriales, básicos, cuestión de conversar, cuestiones históricas, pero cuando un ente externo se mete, ya hablamos de una intervención, de una injerencia por completo y lo que Rusia ha hecho con este ataque, esta red ferroviaria, es decir, acá no te metes y pague quien tenga que pagar, van a pagar para que se vayan de una vez y si no se van, va a haber otra y otra y otra, porque claramente esta es la única vez que vamos a ver noticias de este estilo. Claramente aquí vamos a estar para comentarlas con nuestro análisis que tenemos ya un predilecto. Vamos con unos comentarios ya para cerrar este video, tenemos tres hoy día. ¿Puedes ampliarlo por favor, Lorenzo, estimado Lorenzo? En fin, bueno, Rafael nos comenta. Ucrania ya no tiene capacidad ofensiva de ningún nivel, ni siquiera como acción operativa simple. Tampoco tiene capacidad defensiva, los repliegues no son tácticos sino franca de sandal. Una carita feliz. Agradecemos por el comentario a Rafael. Es cierto, Ucrania de hecho desde el inicio ya no tenía este poderío militar. Digamos que el poderío militar le duró dos meses, un mes para enfrentarlo a Rusia sin igualdad de condiciones, por eso hablamos siempre de la guerra de desgaste, ¿no? Que un Ucrania con el primer mes de conflicto no es igual después de dos años. Entonces es por eso que también obviamente presionado por Occidente han dejado entre sus armas, sus tropas. Claro, se les dice, sí, yo feliz, ¿no? Vamos a tener la supuesta mejor ejército del mundo metido aquí. Y ya están viendo los resultados, están viendo cómo están perdiendo uno por uno, cómo caen y cómo van a seguir cayendo. Gracias por el comentario, Rafael. Seguimos con Alfredo, comenta. Pobre gente. Recordemos que muchos de ellos no quieren pelear y los obligan a ir al frente. Dios los recibe con los brazos abiertos. Es cierto, lo comentaba también al inicio. Es un ejército no preparado, es un ejército novato. Ni novato. Novato es alguien que tiene al menos algo básico. Ellos no tienen nada básico siquiera. Claramente. Entonces, esta cuestión, digamos, lo que comentaba, no es que cuando decimos que son fueras armadas incompetentes nos estamos curlando a estas personas que pierden la vida. Claramente no. Decimos lo que es la verdad. Son incompetentes porque no saben, porque no deberían estar haciendo esto. No deberían estar en un conflicto. Deberían trabajar de lo que trabajan, abogados, en fin, lo que sea. Estas personas, lamentablemente, pierden la vida porque, claro, o es el soldado ruso que me está, que se está defendiendo de mis ataques o soy yo. Entonces, lamentablemente, las guerras son así. Hay que criticar a quienes llevan a esta guerra. Quienes son los que están llevando a esta guerra. La OTAN, Ucrania y quienes permiten seguir en esta guerra. No ha pasado un mes, dos meses. Ha pasado ya dos años. Realmente, ¿cuánta gente más debe caer? Una cosa son los mercenarios, ¿no? Que van, que son estos soldados a sueldo, que van y supuestamente defienden, porque, claro, supuestamente les importa engrandecer lo que es su conteo de a quién, con quién acabo yo, con quién yo estoy terminando, tomando una foto, burlarme de eso, para cobrar 500 dólares por cada fallecido, por cada baja que yo haga, mil dólares, en fin. Estas personas, digamos que ya lo que son los mercenarios es algo ya, lógicamente, éticamente, no permitido, al fin. Pero ya vemos de qué galañas son estas posponeías occidentales. Por último, José Manuel Domínguez nos comenta, la OTAN en declive y caritas una lágrima. Creo que con esa lágrima está la OTAN, realmente, en un declive constante. A ver, ¿cómo detallarlo? Muchas veces ya lo hemos detallado, pero la OTAN, realmente, que es un grupo enorme de países constituidos en el inicio de la Guerra Fría, realmente no tiene nada para dar, ¿no? Alguno diría, bueno, es algo más equilibrado y todo, pero realmente no tiene nada para dar en un conflicto con Rusia. Personalmente, pensé que iba a ser un poco más, digamos, parejo, porque hablamos de varios países con una fuerza rusa, que claro, Rusia es el país más grande del mundo, claramente, pero, al fin y al cabo, es muchas fuerzas contra una y, aún así, parece que quien tiene muchas fuerzas es solamente Rusia. Así que, realmente, termina siendo algo que da al menos para pensar. En fin. Mi nombre es Fabricio Torres. Este ha sido un nuevo informe para Prensa Alternativa. Los invito a comentar para leer sus comentarios, sea este, en otros videos. Los invito a ver el video original, también, que hemos reaccionado. Y los invito, también, a que puedan debatir con respeto, lógicamente. Denle like, suscríbanse, y nuevamente, los invito a comentar.